Excelente versión sobre el caso de Orlando, escrita por Miguel Miguel. Gracias Miguel por este aporte tan interesante. Para entender el asesinato. Tras conocerse la información del asesinato de Orlando Jorge Mera por parte de su amigo, Miguel Cruz, han surgido grandes interrogantes y machísimos rumores, pero quiero escribir, de todos los detalles que me han ofrecido, la que entiendo que es la más creíble y que mi fuente, me narró con mayor claridad y honestidad. Orlando y Miguel Cruz eran íntimamente amigos. Crecieron juntos, estudiaron en el mismo plantel escolar y eran amigos de tragos y muchas veces, apostaban juntos. Miguel que es un gran comerciante, apoyaba moralmente y hasta económicamente, en lo que podía, a Orlando. Oraban juntos y hasta asistían a la misma iglesia. En el proceso de la campaña pasada, 2020, le aportó recursos económicos, como amigos que eran, para la política, eso es lo que hace que cuando gana Luis Abinader y el PRM, más con la designación de su amigo Orlando en medio ambiente, se creara grandes expectativas. Miguel Cruz era sumamente rico, pero con el problema del vicio del juego, la adición a las mujeres y luego el uso excesivo, supuestamente de drogas, fue poco a poco volviéndose un peligro para su amigo, a quien él esperaba que lo ayudara a salir del lío, en el que él mismo se metió. Miguel Cruz perdió grandes fortunas en el juego de azar y en el consumo de las drogas, que lo llevó a tener trastornos mentales. De rico a pobre, él no concebía esa vida para él. Desde que Orlando Jorge Mera asumió el Ministerio de Medio Ambiente, Miguel Cruz siempre estuvo al lado de él, por eso es el fallo en la seguridad, era una persona que frecuentemente despachaba con el ministro desde el despacho del ministerio, incluso, se autonombró como asistente personal de Orlando y así lo veían, los empleados, los militares, sus amigos y hasta sus familiares. Donde inician las diferencias. Como narré más arriba, Miguel Cruz había perdido una gran fortuna económica en los juegos, drogas y mujeres. Su única salvación era su amigo de infancia, Orlando Jorge Mera, pero tenía el problema, que las dos empresas de sus propiedades, no podían ofrecerle servicios al Ministerio de Medio Ambiente, era propietario de una armería y un constructora. Sabiendo esa situación, Miguel Cruz comenzó a tener contactos con personas que tenían problemas con el permiso de granceras. Como Miguel Cruz tenía una confianza extrema con Orlando Jorge Mera, éste convocaba reuniones con los dueños de granceras cerradas y con problemas con el Ministerio de Medio Ambiente, para buscarle una salida. Orlando nunca dijo que sí, pero él, le decía a esa gente que eso era seguro, que buscaría el permiso del ministro. No fueron dos o tres personas que llevó Miguel Cruz a Orlando Jorge Mera, se habla más de 50 personas, que éste, abusando de la confianza de su amigo, lo llevaba al ministerio, hasta sin tener citas. Pero su ambición no sólo se limitó en llevarlo a una reunión con el ministro, sino, que comenzó a tomar millones de pesos a esas personas con la promesa de que Orlando le firmaría esos permisos, ambientales para que ellos pudieran continuar con sus labores y otros, abrir sus negocios. Pasaron los días y Orlando nunca firmó esos permisos, en primer lugar, porque esos negocios no cumplían con lo establecido por la ley y porque, además, su aprobación sin peritaje de especialista, constituían una franca violación a la ley. Con los pasos de los días, las personas que le habían dado dinero a Miguel Cruz, con la promesa de que éste le conseguiría el permiso con Orlando, fueron presionándolo, o que le buscara el permiso o le devolviera el dinero, pero con sus vicios, éste fue, poco a poco, gastando ese dinero. Lo que desató el asesinato. Miguel Cruz, ante esta situación de presión, del vicio y sin dinero, comenzó a presionar a Orlando Jorge Mera, hasta el límite, de que personas allegadas al ministro le aconsejaron que se alejara de Miguel Cruz, pero él nunca le hizo caso por su gran amistad de toda la vida que tenían. Orlando, como era amigo de Miguel Cruz, le había confesado que él hablaría con el presidente Luis Abinader para que a partir de agosto designara otra. Persona en el Ministerio de Medio Ambiente, para el dedicarse a temas políticos partidario del PRM, anunció que no le fue de agrado a Miguel Cruz, desatándose en él una desesperación, porque, no había conseguido los permisos y tenía presión por el dinero que había recibido. El día del asesinato. Llegó el lunes 6 del mes 6, un día soleado y caluroso se vivía en República Dominicana, como siempre, Orlando Jorge Mera llegó al Ministerio de Medio Ambiente bien temprano para cumplir con su agenda, sin saber, que ese sería su último día. Estaba alegre, porque el día anterior, había cumplido con la promesa del presidente Abinader con parceleros de Constanza. En su agenda del día, Orlando no tenía en su agenda ver a Miguel Cruz, pero como éste llegaba sin previo aviso y pasaba al despacho del ministro sin ser revisado, ese lunes no fue la excepción. Ya allí, Miguel Cruz le exigía a Orlando Jorge Mera otorgarles los permisos a esas personas que él había asumido un compromiso, confesándole que hasta dinero había recibido, lo que puso a Orlando un poco incómodo, pues no sabía nada de eso, lo que generó una fuerte discusión entre ambos y que su asistente detuvo por minutos, cuando decide entrar al despacho de Orlando y decirle que llamaría la seguridad, a lo que Orlando se negó, creyendo que por su amistad de toda una vida con Miguel Cruz. Esta persona jamás se atrevería a asesinarlo. Pues la discusión prosiguió y Orlando, entonces le confesó a Miguel Cruz, que no se iba a meter en líos por nadie y menos, que ya estaba recogiendo para entregar el cargo en agosto y dejaría la casa en orden. Esas fueron de las últimas Orlando Jorge Mera a Miguel Cruz, quien, en ese instante, perdió todas las posibilidades de conseguir los permisos y decidió cegarle la vida a su amigo y hermano. Que el asesinato de Orlando Jorge Mera sirva de reflexión. Por honesto murió y por honesto siempre será recordado. Paz a su alma y consolación a su familia. ¿Qué quiere que diga su lápida? Recordado por ser... por ser honesto. Guardarón, está bien. Mire, esa persona, sí, era una persona... yo conocí a esa persona desde que nací. El padre de esa persona, cuando mi abuelo era presidente después de la Fuerza Aérea, o sea, era una persona muy conocida de mi familia y de mis abuelos. No sé qué le pasó por la cabeza. No sé. ¿Habían tenido algún conflicto? Nada, nada. Es más, mi padre circunstancialmente lo veía porque hasta... eran amigos hasta... o sea, eran de... mi papá era una persona que quizá no tenía muchos amigos, pero yo puedo decir que de los pocos amigos, que en su vida, amigos personales, este señor era uno de ellos. Son pasados dirigentes o militantes del Partido de Liberación Dominicana o dirigentes o militantes del Partido Actual del Gobierno, del PRM, también con militares activos o militares retirados. Y son verdaderas mafias que están enquistadas en los lugares donde quedan las cuencas de nuestros ríos en un proceso de extracción de granceras. Muchas de ellas operan, así como te lo estoy diciendo, mafias y carteles, con personas que están posteadas en colmados, en puestos de frutas, que les advierten y les informan en los casos en los cuales haya operativos en contra de ellos. Entonces, esta tarea es una tarea ardua, una tarea dura, y por lo tanto, lo que nos retrata a nosotros, a los dominicanos, que en gran parte hacemos un trabajo y el dominicano es trabajador, pero lamentablemente tenemos que enfrentar a grupos que se creen que son dueños del país, que son dueños de territorios, y eso no ocurre ni va a ocurrir bajo nuestra administración. Entonces, nos tienen de frente y le estamos enfrentando y lo estamos traduciendo a la acción de la justicia. Entonces, eso mismo sucede con bandas que operan en narcotráfico, con bandas que operan en otro tipo de negocios. Asimismo, existen también bandas o carteles que operan en las granceras de manera ilegal. Si quieres verte radiante, hermoso o hermosa, visite el centro de belleza Yoma Beauty Lash. Con los mejores servicios de llamasá y zonas aledañas, manicura, pelicura, depilación con cera, depilación de cejas y tintado. También ponemos pestañas pelo a pelo, ubicado en el Indy de Yamasá, en el Kaiwas de Ernie. Para más información, comunícate con nosotros al 849-370-4057. Señores, aquí es que yo me arreglo, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias!